Tiene muchas cosas que hacer y una familia de la que ocuparse. No necesita simplemente cualquier plan de Medicaid. Necesita más de lo que es importante para usted de un aliado que ha pensado en todo. Programas de recompensas para madres e hijos. Acceso a más médicos y ayuda para encontrar trabajo. Cuando debe elegir un plan de Medicaid, no puede elegir cualquier cosa. Usted necesita CareSource. Vea lo que el poder del púrpura puede hacer por usted. Llame al 1-888-GA-ENROLL o visite georgia-families.com. ¡Gracias!